Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama, hoy entra la primavera, las jacarandas están en flor y estas son las breves del Ángel. Y comenzamos con la mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Como siempre, muchos temas. Por un lado, invitó a que la gente coopere porque hoy empieza la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana, pero muy interesante, informó con respecto a una reunión que se dio ayer con el asesor y yerno también de Donald Trump. Sí, Jared Kushner, aquel que se llevó el águila de la legión azteca. Bueno, pues vino a México relámpago y decidió plantearle al presidente algo que le interesó mucho, la posibilidad de firmar un acuerdo bilateral que incluiría 10 mil millones de dólares de inversión de Estados Unidos para México y Centroamérica y con eso ayudar a mitigar el problema de la migración y, por supuesto, aportar al desarrollo y también la posibilidad de avanzar más en el acuerdo en el T-MEC que se acaba de refrendar después de que desapareció el Telecán. Vamos a ver qué sucede. Por cierto, al respecto, dijo Andrés Manuel, yo no voy a hacer turismo político, pero si se firma ese acuerdo, sí viajaría a Estados Unidos. Todavía no decide si va a la Asamblea General de la ONU, pero eso sí lo movería. ¿Qué tal? Un tema que se tocó de refilón en la mañanera de López Obrador, el prestigio de las cuatro empresas que están invitadas de manera restringida para la construcción de la famosa refinería de Dos Bocas. Bueno, pues resulta que Forbes se puso a investigar los antecedentes de esas empresas y encontró desde procesos judiciales hasta acusaciones de corrupción, señalamientos por falsificación de documentos y sobornos, bueno, hasta vetos en algunos países donde no pueden construir alguna de estas empresas. Son acusaciones graves. El asunto es ¿a quién le vamos a creer? López Obrador, nuestro presidente dice que son de lo mejor, que tienen prestigio internacional y que tienen gran experiencia. Bueno, sí, pero por lo menos creemos deberían salir a aclarar estos puntos que le señala la publicación de Forbes. Vamos a ver qué es lo que sucede. El prestigio internacional está en entredicho. Esto es un temazo. Hay más viviendas de un millón de dólares que de un millón de pesos en la capital de la república. Así lo dijo el nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, Armando Díaz Infante. Y con ello se hace un llamado a la reflexión para el gobierno de la Ciudad de México, para que Claudia Sheinbaum revalore la norma 26. Sí, esta disposición legal que existió hasta hace tres años y que se tuvo que suspender por corrupción, por abuso de los constructores, pero que estaba diseñada para que hubiera vivienda de interés social, vivienda accesible entre un millón y un millón cien mil. Se puede alcanzar hoy en los lugares, en la zona central donde habría vivienda de ese tipo si hubiera norma 16. Los huevitos están en más de tres millones de pesos y eso no puede ser. La gente se tiene que ir a vivir lejísimos cuando trabaja en la ciudad. Ojalá se reflexione al respecto. Ayer en reunión con locatarios, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que los mercados públicos van a recibir en 2019 una inversión de 316 millones de pesos. Eso es el doble de lo que se invirtió por parte de la administración pasada en 2018. Sin embargo, les avisó a los locatarios que solamente se va a invertir este año en 55 de los 329 mercados que existen. ¿Cuáles serán? Bueno, ya lo descubriremos. También aprovechó para prometerles que ahora sí se va a respetar la norma que impide que se creen o que se construyan grandes tiendas cerca de los mercados, porque hay competencia desleal. Ah, y que también les va a reordenar todo el comercio ambulante que les afecta en el entorno. Ojalá, ojalá sea cierto, porque son más de 70 mil familias que dependen de los mercados públicos. En materia internacional, esta vez tenemos que hablar de África y de la tragedia en curso que están viviendo en el sureste del continente. Básicamente, Mozambique, Malawi y Zimbabue, que fueron azotados desde el fin de semana por el ciclón Idaí. Se habla por parte de la ONU de más de 400 mil personas que se quedaron sin hogar. Hay más de mil muertos y aún hay más de mil desaparecidos. Es una auténtica tragedia. Escuche este nombre, Karen Ullenbeck, 76 años, nativa de Cleveland y es, escuche esto, es increíble que lo digamos en 2019. Es la primera mujer que se lleva el premio ABLE, que es el equivalente al Nobel de Matemáticas. ¿En serio es la primera mujer? Bueno, pues felicidades para ella. Estas fueron las breves del día de hoy. Soy César Aldama. Síganos en nuestras redes y si quieren más información, angelmetropolitano.com.mx. ¡Disfruten la primavera!